¿Qué fue lo que pasó? No éramos así ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué nos trajo hasta aquí? Y me miro en el espejo Y se siente tan vacío Extraño que tu reflejo Se refleje junto al mío Perdido y no sé en dónde Sí, solo pienso en tu nombre ¿Por qué te extraño? ¿Por qué te extraño? ¿Por qué te extraño? ¿Por qué te extraño? Me torturó con la idea De que pudo ser diferente En mi cabeza mil escenas En donde corrí con más suerte Juramos un para siempre Pero no pudo ser así Mis ojos ya no miran a nadie Como te miraban a ti Perdido y no sé en dónde Sí, solo pienso en tu nombre ¿Por qué te extraño? 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 Gracias por ver el video.